Anécdotas beisboleras muy difícil ahí en donde una persona empieza a tirarnos botellazos ahí en las gradas y se hacen la bronca abajo también, jugadores y pues se metieron, invadieron el terreno y la verdad por ahí hubo una persona que iba de Matamoros, hizo algunas detonaciones y se separaron las gentes entonces a mí me detienen acá afuera me dijeron que tú disparaste, pues no yo no disparé, me hicieron prueba de rodicionato de sodio en aquel entonces y todo, yo les dije yo no disparé traes armas sí, pero yo traigo mi porte yo trabajo en esto y en esto enseñé mi porte de arma y todo y pues aún así fui detenido hasta que llame